Perdió América en condición de local el primer juego de los cuartos de final frente al Atlético Nacional. ¿Cálculos estaba la derrota? Difícil saberlo, complicado saberlo. Difícil saber si América hoy iba a tener un mejor nivel, si Nacional iba a remontar. Ya había estado Guimaraes en la concentración de Nacional, saludando, él va a ser el técnico a partir de enero de 2021 para el Atlético Nacional. Empezó a Guimaraes, Examérica, último campeón. Pero llegamos con la ilusión de que hoy podía ser el momento en que América se sacara de encima, sacudiera ese bajo nivel mostrado en partidos. Y los resultados adversos del local, frente a equidad, frente a millonarios. Y hoy pensamos, decía yo la fecha pasada, qué bonita oportunidad tiene Juan Cruz Real. Se le aparece la Virgen, se le aparece Nacional al frente. Y así no esté en gran nivel, es el preciso candidato para América levantarse. Hoy armó un equipo con ausencias, se inclinó por tener a Jaramillo en el fondo con Ortiz, que no lo hicieron mal la verdad. En la mitad metió a Jesus con Nietzsche, metió a Paz ante la ausencia Carrascal, y ahí metió a Ureña. Y el partido arranca para América bien, América manejando, digo, con la intención. No es un partido lleno de virtudes, lleno de bondades, lleno de oportunidades de gol. No, para nada, para nada, nada que ver. Creo que es un partido repartido. Es más, me atrevería a decir que los dos equipos de hoy no le amarran un zapato a los equipos de otros momentos. Ni al de América edición pasada, ni al de Nacional edición pasada, y menos otros momentos más atrás. Yéndola más atrás, mucho más atrás, tampoco. No la amarra. Estamos hablando del hombre de OneFootball. Descargue la aplicación. Lo invito. Si no lo has hecho, descárguela. Disfrute el fútbol completamente gratis. Gratis. No le cobran un peso. Ahí está el link de descarga. Descárguela y compártela con su gente. El hombre de Cemento San Marcos. La número uno de Colombia, Cemento San Marcos. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. El orden, digamos, estuvo. Hoy fue ordenado a América. No fue embacalocado. Nietzsche sí fue desmesurado. Díezo y la función en punta. Vergara Ramos. Y América intentaba. Pero el que no arrancó el partido del todo bien fue Dubán, ¿no? Dubán no llega todavía al 50% del nivel que le conocimos. Las razones no las conozco. Las debe conocer el jugador. Un bajo normal, no sé. ¿Qué puede hacer? Y después América se encuentra con la expulsión de Ureña. Muy pronto. Minuto veintitanto. Una irresponsabilidad. Bien expulsado. Pisa el jugador de Nacional. El bar revisa. Nos apoyamos en los conceptos de Biafara, Zanabria, instituciones arbitrales, y ambos dicen que está bien expulsado al jugador de América de Cali. Y ahí a América le cambia la historia. Desde la América que propone, o que intenta proponer, ante un nacional realmente, la verdad, apático, insabor, incoloro, que no producía demasiado, salvo intenciones individuales, pues América le obliga a reformar su equipo, armar un 4-4-1, con Ramos Solitario en punta, y Jesus, que era volante adelantado, termina recostado, como volante interior, pero en función más de surtir la pelota desde atrás. Ya no tan ofensivo. Y el partido se va. Llega el gol de América a través de una pena máxima. Una pelota bonita de Jesus al sector derecho de Quiñones. Luego derriba Fori. Penal. Marca Ramos la diferencia. Y el partido se inicia bien. Se inicia bien para América de Cali. Lo mantiene. Pero también venía una acción de Graterol después. Nada más otra equivocación. Errores. Primero la expulsión de Ureña. Error de Ureña. Irresponsabilidad. Luego la acción precipitada de Graterol, donde no había peligro. Sobre Duque, penal. Y el partido se empató. Viene la segunda parte. Y la verdad, la verdad, de corazón. América no hizo un mal partido en la segunda parte. Yo exhorto y resalto la labor de los jugadores, la labor de sacrificio del partido. Es que tenés 10 jugadores en campo antinacional. Ante Barrera. Andrade había salido. Ante Viene Quiñones que había entrado. Y América no lo hacía mal. Inclusive por ahí se desdoblaba Vergara y tuvo la opción de marcar. Y tuvo otro remate por allá, por izquierda, creo que Ramos. Y Reital América no ha sido un mal partido. Pero, antinacional, pues los partidos son hasta que terminen. Y por más que esta no sea la gran imagen de otro nacional, lo terminó ganando. Ante otro de América en el fondo. Una pelota de Vladimir. Participa Quiñones. Transiciones. Centro. Y aparece Duque. Se desmarca completamente. Ni Ortiz. Ni Jaramillo aparecen. Y Duque voltea y marca el 2x1 para América. Al final la historia dirá que América desde 1973 no perdía tres partidos consecutivos en condición de local. La historia dirá que volvimos con América a las épocas sin que no se le gana a un grande ni a Millonarios ni a Nacional y en fin. Y la historia dirá que América con este resultado quedó en calzas prietas para juzgar su clasificación a la siguiente fase. Le restará solamente ganar. De lo contrario, no va a pasar nada. Me preguntan si Juan Cruz queda eliminado de esta fase de cuarto de final. ¿Sigue? Creo que no sigue. Creo que no sigue. Por eso puse en estos días un trino que ustedes captaron muy bien que decía los resultados mantienen a los DT y aplica para el señor Juan Cruz Real. Creo que América no se puede dar el lujo de quedar eliminado apenas en los cuartos de final. Es un rotundo y estrepitoso fracaso para América de Cali. Y solamente quedar supeditado a la copa esa que da la Copa Sudamericana para el 2022. Buenas noches. Camino complejo para América. Camino difícil. Derrota en colisiones local. Son tres consecutivas. Millos, Equidad y ahora ante el cuadro Atlético Nacional. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!